¿Qué es lo que está pasando en Argentina? En Argentina tenemos una preocupación particular por lo que está pasando en el mundo digital respecto a la cultura porque vemos que crecientemente internet es un medio a través del cual circulan cada vez más bienes y servicios culturales. Vemos que se ofrecen packs con mayor ancho de banda y ese ancho de banda está en relación a la posibilidad de acceder a bienes y servicios culturales. Nadie paga más ancho de banda para mandar un mail o para acceder al conmanguin sino precisamente para poder acceder a películas, a música. Entonces ahí la medición sobre el mundo digital tiene una importancia preponderante para la cultura.